amigas y amigos qué tal muy buen día miren el día de hoy vamos a darle mantenimiento esta camioneta le vamos a cambiar los termostatos es una y patriot esta es 2008 como ven yo tengo aquí dos termostatos en nuestra camioneta así viene dos termostatos para lo que viene siendo el avenger caliver la journey con el motor 2.4 el procedimiento va a ser el mismo entonces lo primero que vamos a hacer vamos a ir a la computadora y ver qué nos dice cuál es el procedimiento pues para poder cambiarlo ya estamos aquí en el manual en el manual amigos de old data entonces miren 2008 jeep truck patrio 2.4 como les digo para la venger caliver la compas el procedimiento es el mismo siempre y cuando traigan el motor 2.4 como pueden ver aquí tenemos gas termostato primario o termostato secundario vamos a ver cuál es donde va pues alojado nuestro termostato pues primario como pueden ver esta es la manguera superior de radiador prácticamente estos termostatos están fáciles pero pues es posible que alguien de ustedes no sepa que ustedes sean dueños de algún carro o de estos y quieran saber cómo lo pueden hacer vamos a buscar el secundario entonces nuestro termostato secundario va detrás de esta de lo que vendría siendo todo el housing del termostato amigos para esto vamos a tener que quitar pues todas estas mangueras manguera 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 este pues la manguera inferior donde va el termostato inferior por ahí los tornillos entonces todo eso es todo esto lo que tenemos que hacer la otra que tenemos que hacer entonces es cómo se llama puedes drenar el anticongelante entonces miren eso fue la extracción entonces para la instalación pues el primario vamos a ver a cuánto va dice que apriete los pernos a 9 newton metro 9 newton metro para el termostato primario y ya conectamos por la manguera y lo que conlleva para el secundario ya una vez que lo pongamos ese va a ir a 18 newton metro 18 newton metro amigas y amigos entonces qué vamos a hacer nuestro primer paso pues vamos a drenar el anticongelante ese va a ser nuestro primer paso entonces para este procedimiento ocupamos que esté pues frío nuestro vehículo porque si lo hacen caliente pues el tapón les va a saltar ya la mayoría pues ya sabe eso y si no incluso en la mayoría de tapones siempre dice no abrir cuando esté caliente y abrir lentamente porque de repente puede saltar le salta el agua aunque no esté muy caliente entonces de preferencia que esté bien frío vamos hacia abajo entonces amigos el tapón del radiador lo vamos a quitar por aquí así miren no sé si lo alcancen a ver ahí está nuestro tapón voy a tratar de señalarlo más que nadie por donde meter la mano aquí por donde está mi dedo eso negrito que se ve ahí ahí está nuestro tapón entonces como este tapón siempre está bien duro yo voy a usar unas pinzas de punta para aflojarlo y pues aquí por esta cavidad a un lado de la placa pues vamos a meter la mano y quitarlo con unas pinzas así ya donde afloje un poco incluso le podemos volver como a apretar porque como no hay forma de casi meter la mano entonces aquí lo que quiero es que se afloje poquito para poder meter la mano miren estoy haciendo para adelante y para atrás para adelante y para atrás prácticamente apretando y aflojando y ya ahorita con la mano pues ya lo aflojó ahí lo dejé en posición aflojado ya una vez que está aflojado nomás gira un poquito y se atora por aquí no alcancé a sacarlo pero por ahí abajo con unas pinzas de punta voy a tratar de extraerlo hacia afuera se pone difícil en dado caso que se quieran brincar todo este paso que no quisieran estrenarlo pueden quitar alguna manguera de las que están ahí en el enfriador voy a volverle a calar con unas pinzas mecánicas ya y ya alcanzó a aflojar y ya está escurriendo entonces miren por aquí así fue por donde pude meter pues las pinzas entonces ahí se está escurriendo como ven pues ya trae pues pura agua entonces nuestro termostato está en esta zona vamos a ir haciendo espacio vamos a quitar la tapa estas tapas solamente hay que levantarlas hacia arriba y aquí quitamos los dos seguros y levantamos así con cuidado y sale esta pieza completa entonces aquí en esta parte con un desarmador plano aflojamos la abrazadera aquí normalmente llevan un seguro este rojo lo jalamos hacia atrás presionamos y sacamos el conector hacia afuera vamos a levantar los seguros vamos a desconectar esta manguera o incluso esta para que sea más fácil la sacamos los seguros lo echamos ahí a un lado y aquí lo que vamos a hacer voy a sacar toda esta pieza completa quitamos el filtro del aire esta pieza es lo mismo hay que jalarla hacia arriba como ven entra a presión en sus grapas o más bien son unas gomas entonces aquí tenemos nuestro housing de termostatos vamos a empezar aflojando esta manguera la superior ok ahí está la primera esta nos estorba mucho ahorita voy a verla a ver si la puedo quitar entonces aquí voy a empezar haciéndole movimiento aquí con con la pura mano miren hacia un lado y hacia otro ahorita ahorita el radiador todavía se está todavía se está todavía le estoy tirando pues el anticongelante se mira que ya trae más agua que anticongelante entonces ahí está la superior aquí aquí está nuestra manguera está voy a ver si tiene poquito de movimiento miren incluso creo que esta está floja la abrazadera sí efectivamente llevan esta abrazadera pero estaba floja entonces no más le moví poquito y la saqué para que no nos esté estorbando aquí en esta posición las pinzas casi no me entran voy a usar mis pinzas pinzas para abrazaderas así las pueden buscar amigas y amigos entonces ahí ya la tengo abierta es que este conector se me se viene a cada ratito a ver si lo puedo acomodar por aquí ok ahí está aquí creo que voy a tener que usar mis de dentista no tengo mucha forma de de darle como vuelta un poco ya afloja todo al parecer ya aflojó miren ahí un poco de afloja todo me acomodo otra vez bien no cual pensé que había aflojado pero no entonces a ver lo que voy a hacer recorro las pinzas así digo la abrazadera hacia un lado y me voy a traer el desarmador de dentista tengo estos dos de dentista voy a usar primero el se puede decir que el pequeño haciéndole así un poco de movimiento prácticamente aquí lo que estoy haciendo es que se afloje miren ahí ya aflojó con el afloja todo y el de dentista aquí voy a dejar aquí voy a dejar mi manguera al parecer ahí no me estorba miren entonces paso siguiente vamos a desconectar el sensor con cuidado con cuidado entonces nos quedan todavía dos mangueras y una vez les voy a echar un poco de afloja todo y puse lo mismo voy a usar las pinzas son más cómodas voy a ver si alcanza a aflojar ahí miren aquí si alcanzo a aflojarla entonces la recorro ahí está esta otra está en posición que no me alcanza para las pinzas y aquí si voy a usar miren más bien mis pinzas este otro tipo de pinza la pinza mecánica normal todo esto se puede hacer con pinza mecánica normal pero pues uno lo que busca pues es la comodidad de forma que podemos hacer el trabajo y que batallemos pues menos entonces igual el de dentista que parece que ya aflojaron vamos a ver si miren todavía tenía un poco de agua entonces vamos a ver uno dos por aquí está otro tres le alcanzo a ver tres tornillos uno dos tres tornillos me parece que son todos amigos vamos a tener entonces la matraca y dado diez entonces los aflojamos los tres quitamos los tornillos por completo uno dos y tres entonces ya salieron los tres tornillos pues parece que son todos vamos a empezar a a mover hacerle movimiento ok si miren atrás va a venir una toma con una liga voy a tratar de estar haciendo movimiento hacia un lado hacia otro no se nos vaya a quebrar porque también es puro plástico ok no miren es aluminio pensé que era plástico entonces en primera estancia esta liga está buena en segunda estancia esta al parecer también está buena miren nuestra liga del housing esta está buena nosotros solamente pudimos conseguir los dos termostatos todo lo que era el housing salía pero bien bien caro amigos y mi cliente por ahí me comentó pues de que se los quería cambiar los termostatos entonces miren este termostato en esta posición así debe de ir entonces vamos a hacer limpieza aquí muy bien le voy a dar aquí una limpiada lo que es el housing y aquí estos dos tornillos aquí va nuestro otro termostato aquí lo que viene siendo nuestro housing se ve de aquí como como muy sucio como que por aquí traía una fuga de agua no sé si se alcance a ver miren entonces voy a limpiar muy bien y revisar no vaya a ser que esté quebrado estrellado y nos haga pues a poco armamos todos nosotros y por ahí está alguna fuga de agua que no hay ganos visto bueno entonces le doy una limpiada aquí tengo entonces mi toma la lave y no le encontré alguna fisura porque muchas de las veces se cuartea lo que es el plástico y por ahí podemos tener alguna fuga entonces miren aquí tengo yo lo que viene siendo pues mi termostato así tal cual venía así al parecer se ve que está bien entonces miren así lo vamos a poner no le vamos a poner silicón o nada aquí como les digo estas ligas yo no las pude conseguir solas y pues para rápido entonces nuestra liga se ve pues bien simplemente la quite la limpie lo que voy a hacer le voy a poner una pequeña capita de silicón mi otra liga la que va allí también se ve bien ahí ya sería opcional si ustedes también quieren ponerle un poco de silicón o cambiar la liga estas ligas pues son especiales es muy difícil encontrarlas pues así casi siempre viene un juego con esta y esta esta las he visto por ahí en mercadolibre pero ocupamos en entregar el trabajo el día de hoy y puesto que no teníamos fugas le voy a poner un poco de silicón solamente a esta y le puedo poner no sé tal vez por aquí así pero prácticamente como si fuera pomadita amigos entonces le pongo silicón a esta y a esta y lo instalamos a nuestro termostato no le voy a instalar nada bueno entonces ya tengo aquí la nariz le puse solamente un poquito de silicón miren jajaja que dicen ese truco ya es viejo Sergio que dicen hombre ya no la vuelves a hacer es que lo que pasa que me han traído a mi trabajo que así están amigas y amigos como que les ponen silicón como que como que estaba en la barata este es el termostato viejo nomás que dije ah voy a vacilarlos un poco miren ahora sí ahí está su termostato nuevo la liga está perfecta la otra lo que es la liga vieja pues si estaba un poco apachurrada no fugaba le vamos a poner un poco de silicón igual aquí le puse un poco pero pues nada que ver miren prácticamente está se puede decir que está pues plano no va a obstruir nada entonces vamos a ponerla ya le limpie ahí donde va a sentar el pues prácticamente donde va a sentar el termostato prácticamente está limpio todo ahí lo que es la cabeza entonces con cuidado voy a hacer presión así mero entonces para que no se me esté moviendo le sostengo con una mano y pues empiezo a llegar los tornillos voy a llegar primero uno y de ahí nos brincamos al otro y así ok ahí está uno entonces ahí llego los otros dos y lo que viene siendo nuestro termostato el otro ya cuando esté apretado el housing ponemos el otro termostato los llegué con la mano y ahora lo que voy a hacer les voy a dar una llegada pues con la matraca así poco a poquito los tres poquito a uno poquito al otro que se vea que va como cerrando ya donde se sientan que ya que ya casi no aprieta nos traemos pues el torque ok esto ya se siente durito durito ok así me traigo el torque 18 newton metro entonces voy a empezar aquí por el de medias miren casi lo dejé exactito y ya en dado caso que no tuvieran el torque metro pues ya saben amigos ya les dije por allí en hace dos videos anteriores donde lo pueden conseguir que se los presten y si no pues con la fuerza del brazómetro aquí yo le doy varias veces pues solamente para asegurarme que esté pues en su pues que esté bien apretado más que nada que no vaya a quedar flojo la otra es de que se lo aprietan con la matraca si le dan de más es posible que el plástico se empiece a enchuecar se barra el tornillo se cape pueden pasar muchas cosas para eso es que usamos el torque uno cuando ya tiene mucho tiempo de mecánico pues ya más o menos uno le tantea pero si ustedes lo hacen por su cuenta pues tienen que medirle pues la fuerza porque si le dan de más lo quebran lo quebran entonces me traigo el termostato el nuevo el otro entonces aquí está este va a ir pues en su posición así tal cual así como como se ve aquí en el empaquito lleva una como guía que es la que nos dice hacia dónde más o menos va y la otra es de que esta como esta valvulita check siempre debe de ir como en posición hacia arriba esta es la posición que debería de llevar entonces ahí está me traigo la nariz el otro pedazo este si no me equivoco va así a ver si va así o va así lleva un solo lado solamente puede quedar hacia un solo lado me parece que es así porque de la otra posición creo que no da no dan los tornillos entonces los allegó y hacemos lo mismo lo torqueamos entonces allegó primero ese y el otro con la extensión y entonces este a 9 Nm 9 Nm prácticamente bien poquito pero como es puro plástico si los apretamos de más se puede barrer lo que viene siendo el housing y ya no va a apretar entonces nos traemos ya las mangueras y pues ya ahorita todo lo que sigue es armar a la inversa todo igual aquí las mangueras como es todo este tipo de vehículos ya viene con con abrazadera se puede decir los de para pin aquí lo que yo recomiendo o lo que la mayoría recomienda es dejar la la abrazadera en la misma posición donde se quitó prácticamente aquí por ejemplo ya dejo una figura donde estaba la abrazadera hay que dejarla igual porque si cambia de posición muchas de las veces puede llegar a tirar agua entonces aquí la estoy allegando y la voy a tratar de allegar digo de allegar de de dejar en el mismo lugar igual donde donde dejó la pues la sombra se puede decir pongo la otra y prácticamente pura papa pura papa estos trabajitos están papas ahorita como ya se va acercando tiempos de pues como pues si ya de que la gente empieza a salir me llega mucho trabajo a mi de que de frenos que suspensión muchos de los videos o no he hecho no hago videos porque ya muchos ya ya los he hecho por ejemplo ayer cambié un balero afinación empaque tapa de punterías y son procesos de los que ya pues ya he grabado ya he grabado entonces no quiero estar repitiendo lo mismo y lo mismo y cuando hay una oportunidad pues es cuando trato de hacerles pues algún video amigas y amigos ya llegamos a los 100 mil suscriptores como todos saben y pues me da muchísimo gusto que que sigan aquí amigas y amigos muchísimas gracias a todos ustedes entonces miren abrazadera abrazadera vamos a conectar de una vez el sensor para que no se nos vaya a olvidar voy a armar todo lo que es esta parte lo que es el filtro las mangueras las que va el cuerpo de aceleración voy a tapar allá el como se llama el radiador ya ven que le abrí la purga lo tapo acomodo todo aquí lo otro que voy a hacer ya cuando ponga la tapa le voy a dar un baño de aflojo a todo aquí a todo el motor para que se vea bonito ya ven que está bien sucio este y... y pues si sería me parece que todo entonces sigue la pieza de aquí o bueno mejor primero pongo la manguera del cuerpo de aceleración ya se me estaba olvidando la otra manguera amigos nomás que dije ah caramba es como que ahí le sobra algo le falta algo no pues le faltaba la manguera entonces se la pongo y seguimos poniendo su filtro nuevo armándole todo aquí entonces paso siguiente ya le tapé abajo ya le apreté pues viene siendo como su tornillo del radiador donde lo drenamos ya le puse anticongelante lo vamos a tapar esta camioneta ya desconozco si... si se puede apurgar casi todas las mangueras están pues esta viene siendo por la más alta se puede decir una manguera corre hacia la nariz y de aquí corre hacia el radiador entonces lo que vamos a hacer lo vamos a encender vamos a estar observando la temperatura ver que encendan sus ventiladores que apaguen en dado caso que la temperatura se suba apagamos dejamos que enfriar y una vez ya frío volvemos a revisar el anticongelante igual si nuestra camioneta trabaja bien que prendan sus ventiladores de todos modos dejarla enfriar y volver a revisar porque muchas de las veces cuando abren los termostatos pues ya baja más entonces como les había dicho le vamos a dar una limpiada le voy a echar un poco de aire y enseguida le vamos a echar afloja todo para que se limpie para que nuestro cliente nos diga ah Sergio la dejaste bien perrona va a decir se calienta pero esta bien perrona bueno entonces como ven le voy a empezar a rociar afloja todo ya una vez que le eche en todo lo negro esto es mas que nada pues para que se vea pues para que se vea mona mas que nada va a lubricar y aparte de eso pues para que se vea pues bonita ya una vez que la haya rociado le voy a volver a dar otra sopleteada bueno pues miren asi nos quedo ya solamente le voy a dar una sopleteada por si le puse en exceso y ya despues de que termine aqui pues la vamos a encender y ver que todo trabaje bien siempre el olor de la afloja todo huele pero bien chido amigos pues yo pienso que con eso vamos a encenderla la camioneta ahorita pues esta fria se bajó es que les digo unos 300 mililitros ya le volve a rellenar entonces ya le voy a volver a tapar y pues esperar esperar que caliente y ver que todo trabaje pues bien que encienda su ventilador que no se suba la temperatura como pueden ver ahi sus ventiladores estan prendidos acaban de encender esta pues trabajando a todo dar voy a esperar que se apaguen ahi ya se estan apagando efectivamente ya se apagó y la temperatura esta en la mera mitad miren la temperatura esta exactamente a la mera mitad amigas y amigos pues bueno la camioneta esta ya quedo amigas y amigos ese es el procedimiento que yo le hice espero les sirva aqui yo mi camioneta la deje prender el ventilador unas 2 o 3 veces que prendiera y apagara prendiera y apagara paso siguiente pues ya la apague voy a esperar que se enfríe ya solamente reviso nivel y pues eso seria pues todo entonces amigos miren se llego la hora de los comentarios mire Bach Bach Daniel Rodríguez Beto Gal MTZ Shunaxi López Shunaxi López algo asi Leonardo Pérez Cortés Walter R.Q. Beto Gal MTZ Ricardo Arriaga Vásquez Mario Aburto Richi Gil este me parece que es colega Richi Gil porque aqui asi se alcanza a ver en la foto como una prensa no alcanzo a ver bien pero un saludo para Richi Gil y aqui todos estos que me aparecen a mi en rojo son pues sus suscriptos que estan suscritos miren se suscribió de forma pública hace 6 meses dice el permite que todos vean los canales a los que se suscribió perfecto amigo miren Geray Artiles Santana Alfonso Domínguez Herculano Sánchez E. Manuel Villaseñor Navalon E. Manuel Villaseñor Navalon Jarm MZ 78 Jedgar Laun David Flaño Cariñanos Zoro Urononoa José Azúñiga Happy y hoy el día de hoy han sido puros puros difíciles amigos puros comentarios difíciles miren Happy que esta feliz Javier 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 Efraín Torres Zenon Ramirez Rosa Corona saludos amiga y saludos a todos los amigos Zenon Ramirez Pedro Aguilera Epi Alejandro López Olegario Álvarez ahí está dice saludos Micheco gracias por esos tips saludos amigo Olegario Francisco Maldonado Olegario Álvarez miren dice Micheco como le dije muchas felicidades ya le llegó a los 100.000 suscriptores mucho éxito pues amigos es gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes que me apoyan Celeste Francisco Zambrano José Horta Antonio Aguiñaga Sergio Bárcenas Emilio López Cristino Golpe Killer Gamer Amigo Killer Gamer este pues un saludo amigo yo pienso que hasta aquí vamos a llegar este ya en la próxima seguimos saludando más porque no se acaban amigos los comentarios yo respondo algunos pero me llegan más llegan más comentarios de los que yo puedo responder disculpenme si no los respondo pues siempre tenemos pues trabajo y y como les he dicho en todos mis videos más antes era un comentario cada semana cada mes y ahorita no me doy vuelo amigas y amigos pero cuando puedo me pongo así en ratitos y comento pues los más recientes son los que se me hacen más fácil ir comentando los más recientes y ahí ahí vamos y si no a través de este medio pues quiero darle las gracias amigas y amigos y bueno pues ya por último pues ya saben amigos suscríbanse al canal de mi esposa entonces entonces ya una vez que se hayan metido aquí a mi a mi canal miren en mi canal exactamente hoy es aquí estamos hoy hoy es miércoles y miren me aparece exactamente cien mil suscriptores cerrados cien mil suscriptores cien mil suscriptores amigas y amigos eh tengo otra página y ahí me aparecen ya cien mil cien mil uno como sería cien mil eh cien mil con mil como se puede decir amigos me trabo entonces miren aquí donde estaba ya le cambié edad se meten ahí a mi ranchito donde dice mi ranchito y miren aquí está mi esposa y ella pues hace sus videos edad y en todos los videos ella siempre me dice Sergio ven a que pruebes miren soy su comensal preferido entonces amigas y amigos espero la apoyen tiene muchos videos puede hacer que alguno de ellos les guste y como ven la mayoría de ellos por ahí pues sale toda mi familia ahí está por ejemplo mi hijo Alex mi hijo a este le digo yo Yijito pero él se llama Yair ahí está Alex Alex este este otro pequeñín este que está aquí nomás que le doy aquí y se mueve él se llama Emir y pues ahí salen todos amigas y amigos ahí salen todos ella es mi esposa Coco y bueno entonces espero les guste amigos y suscríbanse vean los videos denle like y pues creo que eso sería todo amigas y amigos vamos a ver vamos a ver